Un propósito de ahorro, si usted es de las personas que recicla botellas y latas de bebida, pero no sabe qué hacer con ellas o dónde llevarlas, presta atención porque podría convertirlas en importantes descuentos en la compra del supermercado. En la Florida, una cadena ofrece un ahorro a cambio de que usted recicle sus envases, ya sea de plástico o de aluminio. Fue este TikTok en el que una usuaria realizó una compra de casi 50.000 pesos y terminó pagando 600 pesos, el que llamó la atención de Jaime. Sabía que con los puntos de las compras ya podía ahorrar en el supermercado, pero ahora se suma otra iniciativa que de paso ayuda a cuidar el planeta. ¿Cómo lo hizo? Con botellas de plástico, eco botellas y latas, llegó hasta este punto verde con su familia de este puente alto. Busca ahorrar en la compra de pañales para el pequeño Santino. En nueve botellas plásticas y 28 latas de aluminio lograron juntar 1.390 pesos. Igual sirve porque es un ahorro, ahora que está todo super caro, igual te ayuda bastante. Y ayuda al planeta, así ahorramos para los pañales. Así de fácil y así de sencillo, más allá del ahorro están cuidando el planeta. La iniciativa que comenzó como plan piloto ha tenido tan buena recepción que tuvieron que incluir una máquina más en este líder de Vespucio con departamental en la Florida. Luego de ingresar cada botella, llega un correo con la información de cuántos puntos logró reunir. Me pareció muy bien porque, o sea, yo antes sí hay eco ladrillo, pero el tema es que no sabía dónde ir a dejarlo porque el lugar que tenía de depósito era muy lejos, entonces no tenía. Entonces ahora pues vengo acá con mi familia y lo hacemos. Un día pasamos y vimos que había un reciclaje, así que juntó las botellas ella misma y nos manda a nosotras con mi hermana a reciclar. Y ahora en total son 34 botellas. 34 botellas y una grande, un ladrillo que nos ha sumado 100 pesos. Cada botella tiene un costo diferente. Por las plásticas la máquina da una recompensa de 30 pesos, pero por lata son 40 pesos y por las eco botellas 100 pesos, que se pueden rellenar con plásticos. Los puntos se pueden canjear comprando en el mismo supermercado al día siguiente. Pero ¿qué pasa después con el reciclaje? Las eco botellas son botellas plásticas, dentro tienen envoltorios de plástico flexible y estas después de procesado se convierten en eco madera. Esta eco madera luego la vemos transformado en muebles o en otro tipo de material que se puede reutilizar. Y aunque los pesos no se vencen y se pueden canjear durante todo el año, este es un plan piloto que por ahora estará hasta mediados de mayo. Aunque dependiendo de la evaluación podría instalarse también en otros lugares.